Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Se espera que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes se recuperen un 3% este año, ya que la reducción de la inflación ayuda a la recuperación de la demanda en los mercados emergentes y la integración de la inteligencia artificial generativa atrae a los compradores a dispositivos premium, dijo el jueves un informe de Counterpoint Research. Los envíos globales habían disminuido más del 4% el año pasado, según mostraron datos anteriores de la firma de investigación, a medida que los consumidores ajustaban sus bolsillos en una economía incierta. Se considera que los mercados emergentes como India, Medio Oriente y África son importantes motores de crecimiento para el mercado de teléfonos inteligentes, especialmente en el segmento de economía de presupuesto. El segmento de presupuesto, que se espera que crezca un 11% en 2024, después de contraerse en 2023, también verá una creciente demanda en las regiones del Caribe y América Latina. El segmento, que consta de teléfonos con precios entre 150 y 249 dólares, se beneficiaría de la reducción de la inflación en regiones como África y la estabilización de la moneda local, dijo Counterpoint. Mayor competencia entre empresas chinas como Oppo, Vivo y Xiaomi, junto con una recuperación de la demanda de dispositivos de TI, también contribuyó al crecimiento del segmento. Se espera que el segmento premium con teléfonos con precios entre 600 dólares y 799 dólares crezca un 17%. La introducción de la muy codiciada tecnología de generación de inteligencia artificial y la popularidad de los dispositivos plegables estimularán la demanda de este segmento, según el informe. Apple y su rival chino Huawei probablemente surjan como ganadores en el mercado premium, dijo. La demanda constante de iPhones, particularmente en los mercados emergentes, beneficiará a Apple, mientras que se espera que Huawei mantenga su fuerte presencia en China, especialmente con el lanzamiento de su chipset 5G Kirin, según el informe. La competencia de Huawei provocó una caída del 24% en las ventas del iPhone en China en las primeras seis semanas de 2024, había estimado anteriormente CounterPoint. Por otra parte, Apple está en conversaciones para integrar el motor Gemini de inteligencia artificial de Google en el iPhone, según informes de los medios de principios de marzo. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana y será hasta un próximo video. ¡Gracias!